familia hermosa de youtube bienvenidos bienvenidas a este espacio de alta vibración el día de hoy domingo listos para compartir con ustedes como ya es una costumbre todos los domingos atentos aquí nuestras lecturas express así que vamos a comenzar esta nochecita unos minutitos después de nuestra hora habitual venimos llegando de Iztapalapa esto es una alcaldía de la ciudad de méxico me tocó trabajar hoy domingo con una hermosa familia allá en Iztapalapa y lo que hicimos es correr para llegar y estar aquí no tan puntual es verdad a nuestra cita pero ya saben todos los domingos estamos vibrando con ustedes estamos compartiendo estos que son las estas que son las lecturas express que el día de hoy va a estar muy interesante muchísimas gracias a toda la gente que a través de las redes sociales está en contacto con un servidor y a ver me pueden encontrar en instagram como adrian punto tarot me puedes encontrar en tiktok como adrián jiménez en facebook busca lectura espiritual de tarot y cartas españolas esa es mi página dedicada a todo lo que tiene que ver con la parte energética y espiritual pero si quieres conocer mi trabajo si quieres conocer toda mi trayectoria bueno pues ve a facebook y mi página personal es adrián jiménez el show esa es para trabajo les comparto por ahí cuando se puede mi día a día a dónde estamos qué estamos haciendo en cuanto a trabajo y pues nada aquí estamos el día de hoy como ya es costumbre y bueno pues les voy a invitar por favor a que nos sigan ayudando a suscribirse a activar la campanita recuerden que tenemos también tres membresías dispuestas para que ustedes se queden pues sí prácticamente como miembros de este canal de youtube es muy importante que ustedes activen cualquiera de estas tres membresías hoy no leemos en general solamente a las personitas que activan el super chat o nos dan un super sticker a esas personitas les vamos a leer porque están contribuyendo en este canal para que a finales de este 2023 hagamos labor altruista con esos incentivos que ustedes nos están mandando todos los domingos y a lo largo de la semana también vamos a hacer pues como ya es costumbre verdad una una cuestión que año con año nosotros realizamos y bueno lo vamos a compartir aquí en el canal de youtube es la primera vez que lo vamos a hacer así público porque la verdad esto de las labores altruistas a mí no me gusta publicarlas mucho en redes sociales pero bueno vamos el día de hoy señoras y señores a tener una lectura express muy interesante se trata de un conductor de televisión muchísimos lo van a ubicar muchísimos lo van a este tener en mente porque la televisión mexicana sin su conducción en este en estos realities o programas de concursos pues marcó una pauta y de ahí se hizo conferencista de ahí tiene un podcast muy interesante también aquí en esta plataforma pero sorprendió señoras y señores hace apenas un par de días una imagen que posteó en sus redes sociales donde dice que se fue o estaba regresando de vacaciones algo así pero la imagen que nos da es de escalofríos está muy cambiado físicamente energéticamente se ve también un tanto desencajado señoras y señores el día de hoy porque ustedes me lo pidieron en instagram adrian.tarot así me encuentran vamos a tener la lectura de tarot para marco antonio regil conductor locutor una persona que se dedica a dar conferencias motivacionales pero hay algo que está preocupando porque la imagen porque lo que nos dejó ver en ese post preocupó a sus fanáticos preocupó a mucha gente aquí en este en vivo dejamos el banner de cómo era el antes y ahora cómo luce marco antonio regil con todo el respeto y porque ustedes me lo pidieron hoy tenemos lectura de tarot para este conductor de televisión y locutor también dicho lo anterior señoras y señores recuerden que hoy es dominguito estamos en una lectura express les pido por favor que se suscriban que activen la campanita si no lo han hecho manita arriba por favor todas las personitas que se estén conectando con nosotros de esa manera nos ayudan muchísimo les recuerdo que tenemos tres membresías disponibles para que ustedes sean parte de esta comunidad de youtube yo les marcanos a todos los que activan cualquiera de estas tres membresías aquí son bien recibidos y aquí vibramos muy bonito para toda la gente que nos guste seguir que nos guste acompañar en esta aventura a través de youtube yo muy contento de que se una más y más familia hermosa a esta comunidad les recuerdo que los primeros 50 mil suscriptores vamos a tener la oportunidad de obsequiar a cinco personitas que nos ven en cada en vivo bueno pues vamos a obsequiar cinco arcángeles como este de este tamaño así que atentos atentas porque ustedes pueden ser quien pues se gane uno de estos arcángeles que vamos a tener para toda la gente hermosa que nos sigue aquí en la república mexicana en el interior de este país o cualquier parte del mundo porque también podemos hacer envíos si así ustedes lo requieren no porque es mucha gente la que nos ven otros estados de la república mexicana o en otro país bien pues vamos a dar inicio esta noche como cada transmisión no estoy solo me acompaña marco jazz este andamos un poquito cansados eso sí se los tenemos que decir no hemos parado desde ayer sábado hoy domingo todavía trabajamos pero aquí estamos con toda la actitud marquito muy buenas noches hola hola qué tal amigos bienvenidos y bienvenidas a otra en vivo más les voy a dar lectura rápidamente a todos sus saludos por acá está yesenia dice saludos abriani marco bendiciones bienvenida corazón acá también tenemos a maría edisola adriani marco un saludo desde texas abrazos y yolanda álvarez hola buenas noches bendiciones a todos bienvenidos erika dice por acá hola saludos bendiciones david pérez saludos adriani marco marco y marco y gusto de verlos espero que se encuentren muy bien con toda la actitud cansados pero miren aquí al pie del cañón como ya es costumbre en este canal hortencia barragán buenas noches marco y adriani ya di mi like me gusta mucho verlos muchísimas gracias de infinitas bendiciones gracias corazón igualmente bueno por acá también está desde puebla mamá y y dice hola adriani marco y a todos bendiciones bienvenidos bienvenidas dice hola saludos bendiciones familia gracias por estar y si somos una gran familia uneida garza él es vegano se cuida mucho su salud por eso se ve muy delgado y no come carne para nada dios de mi vida vamos a ver qué está pasando con él porque a todos nos tiene en ascuas señoras y señores todos están afirmando que está muy enfermo pues vamos a ver qué es lo que me indican las cartas y yo con mucho gusto lo voy a compartir con ustedes recuerden que esto lo hacemos con el mayor de los respetos sin afán de ofender o herir susceptibilidades es una guía nada más la que nosotros tenemos aquí con las cartas del tarot bueno continuamos con los mensajes por acá está lourdes ortiz que es tu arcana bonita y fría noche chicos adriani marco bendiciones inicio de semana para todos saludos a toda la familia digital bienvenida corazón gracias por acompañar lina vaca muchas bendiciones desde en esa gracias linda sánchez adriani marco saludos bendiciones maria elena por acá dice buenas noches adriani marco saludos bendiciones por acá alma rodríguez saludos desde miami abrazo estados unidos muchísimas gracias por vernos continuamos reina gonzález buenas noches adriani marco dios y los ángeles los cuide mucho mis niños con mucho respeto yo soy mayor abrazos mi vida gracias por eso les digo así no gracias por estar bienvenida gracias por ser parte de esta familia bueno continuamos con carmen alicia dice buenas noches bendiciones berta castro buenas noches adriani marco carmen alicia saludos desde bolivia gracias por vernos en todas partes del mundo latinoamérica este por todos lados benditas redes sociales a través de youtube pues rompemos fronteras traspasamos fronteras y llegamos a muchas latitudes de verdad muchas gracias por siempre estar marquito dice por acá rosalinda sánchez saludos y bendiciones adriani marco podrías hablar sobre la muerte de francés picas era un integrante del grupo locomanía claro que sí vamos a este ver de qué se trata y con mucho gusto miren tengo de peticiones como no tienen una idea a través de instagram búscame como adrian punto tarot y a medida que nosotros vamos considerando que es prudente vamos haciendo las lecturas recuerden con mucho respeto sin afán de molestar o herir susceptibilidades y también por supuesto sin caer en amarillismo eso es lo que menos queremos y yo sé que hay muchos temas que incomodan y de repente hacen hay un debate yo respeto todos sus comentarios así que aquí estamos este es un espacio de alta vibración queremos gente que vibre en positivo y muy alto marco bueno recuerden que está activo el super chat solamente se le va a leer a la gente que activa el super chat como lo pueden activar a partir de 100 200 hasta 300 pesos para que adrian les dé el mensaje del oráculo de los ángeles y su número de la suerte recuerden activar la campanita eso les va a notificar este cuando estamos totalmente en vivo como el día de hoy así es hoy sí me van a ver tomando mi remedio para la garganta hemos estado trabajando muchísimo y tenemos que reforzar nuestras este defensas y por supuesto estar bien de las vías respiratorias cuídense mucho hay demasiado frío en algunas partes de la república mexicana va a seguir lloviendo eso sí lo tenemos que decir entonces a cuidarnos mucho del frío y pues de estas bajas de temperatura que están tremendas ya hasta nevo en algunos en algunas partes de la república mexicana marquito a quien más tenemos tú indícame para dar ya inicio recuerden que hoy leemos a las personitas que activen el super chat marco o nos den un super sticker así es por acá tenemos a brenda ávila que es su arcana dice por aquí hola adriana y marco y blue como están bendiciones a todos abrazo corazón gracias por acompañarnos brenda no hay chat yo creo que nos vamos a la lectura no nos vamos a la lectura mi gente hermosa es domingo recuerden que hoy hoy son lecturas express les llamamos y ustedes a lo largo de este fin de semana me estuvieron compartiendo incluso imágenes ya por ahí la tenemos en el banner de este vídeo del conductor marco antonio regil hay una situación que preocupó a sus fanáticos a sus seguidores a la gente que sigue su trayectoria artística hay una situación a través de una imagen que posteo que publicó en sus redes sociales hay una situación que nos deja ver a un marco antonio regil totalmente diferente un tanto desencajado a mí me sorprendió quiero ser bien honesto vamos a hacer una lectura con el mayor de los respetos porque todos están afirmando que está enfermo que algo está pasando con él el día de hoy voy a través de las cartas del tarot a tener una guía de lo que posiblemente está pasando y se los voy a compartir a ustedes con el mayor de los respetos marco cuántas almas somos esta noche somos 354 personas conectadas perfecto a estas 354 yo les pido por favor que nos den like que se suscriban al canal que activen la campanita que interactúen con nosotros eso es muy importante tenemos tres membresías si tú activas cualquiera de estas tres eres parte eres miembro de este canal de youtube con ventajas exclusivas y por supuesto eso que tú nos aportas como incentivo lo vamos a utilizar a finales de este año para una labor altruista que nosotros siempre realizamos y ustedes van a ser parte de esto antes de comenzar con la lectura y activar en el super chat vamos a leerle rapidísimo a yolanda álvarez muy bien yolis dice por acá hola qué mensaje me da para esta semana las cartas gracias vamos a ver corazón muchísimas gracias por ese incentivo corazón tú estás participando tú vas a ser parte de esa labor que haremos este fin de año y lo vamos a postear por aquí a ver corazón fíjate que en la parte amorosa y en la parte afectiva si tú estás dentro de una relación yo creo que ha llegado el momento de expresar muchísimo porque si tú te contienes si tú te guardas incluso también tu pareja si es que estás en relación corazón me aparece la carta de comunicación y entendimiento hay que abrirse hay que sincerarse si hay algo que ya no nos gusta si hay algo que podemos mejorar como pareja eso es muy importante y si me dices adrián pero es que yo no tengo pareja corazón lo que resta de este mes estos días entrando al mes de diciembre estás bien expectada por para conectar con alguien especial entonces abrimos este panorama para ti hay que alejarnos de las personitas negativas corazón esta semana propóntelo yo sé que por ahí tú identificas quién puede ser doble cara contigo quién puede ser de repente tener algún tipo de energía o vibración negativa aléjate pinta tu raya ojo pueden ser familiares pueden ser incluso compañeros o compañeras de trabajo la parte espiritual es muy importante conecta en qué crees corazón en dónde pones toda la fe en los arcángeles en dios en deidades que crees hay que reforzar la parte espiritual y la familia es el 10 de copas me dice la me dicen las cartas esta semana para ti atenta con todo tu núcleo familiar cada señal cada cuestión que tú escuches que tú presientas pon atención tu familia te necesita en general es lo que te puedo decir en la parte de abundancia corazón a cuidar la abundancia que llega a ti para cerrar bien este este mes ya nos quedan días así que atenta con eso corazón vamos a ver en este momento el mensaje del oráculo de ángel es para ti me dice para tomar una decisión pregúntate de qué forma me acerco más a mi divino propósito y que me aleja más de él tú puedes alcanzar esos objetivos corazón confía deja que todo fluya por favor número de la suerte de aquí a que termina esta semana hasta el próximo domingo corazón el número lo vamos a ejercer como 1414 es el 14 para ti gracias gracias por estar marquito continuamos con otra persona que activó el super chat ella se llama alma rodríguez gracias al mitad hoy abril bueno nos manda la fecha de nacimiento ok mi vida ella quiere una tirada general tirada general para ti corazón vamos a ver que me dicen las cartas gracias por esos incentivos a la gente hermosa que los domingos está activando el super chat super sticker corazón me aparece inmediatamente la cuestión de cómo te puedo explicar la energía que de repente tú eres capaz de proyectar algo o alguien está haciendo que baje no mi vida tú no estás sola tú tienes que sentirte fuerte segura para toma de decisiones en lo que resta de estos días para cerrar el mes de noviembre y también para iniciar el mes de diciembre que viene bien cargado y bien energético entonces mi vida no está sola eso es primero te tienes a ti misma escúchate háblate hay que entender los procesos en lo que en los que estás me aparece también la carta de el dinero que por ahí corazón yo siento que hay que ajustar algunas cosas si hay que evolucionar ayudar a hacer algo pues en conjunto hazlo para que la abundancia sea infinita y sea muy constante para ti y los tuyos si en alguien nada más está recayendo la cuestión de trabajo de abundancia creo que por ahí ya está muy cansado muy cansado es algún miembro de tu familia hay que ayudar hay que ser activos proactivos ayudarse en familia por favor me aparece también la cuestión de templanza ten paciencia yo sé que de repente sientes que te atoras en ciertos aspectos de tu vida pero tranquila tienes que fluir muy bonito para cerrar este 2023 ya estamos a nada de cerrarlo y tú puedes corazón la parte familiar veo por ahí descontentos poca comunicación es cuestión de que todo se empiece a nivelar ok tú puedes corazón también expresa también lo que lo que tú necesitas lo que tú requieres se vale expresarlo no te guardes nada mensaje del oráculo de ángeles para ti de ángeles perdón para ti me dice la educación y el estudio te ayudan en el propósito de tu vida justo en este momento además favorecen tu crecimiento personal los ángeles te guiarán y asistirán durante todo el proceso que me quieren decir los ángeles para ti esta noche si te quieres preparar si quieres estudiar algo que una especialización que la licenciatura que el doctorado corazón nunca es tarde para aprender algo para tener un título para seguir avanzando en la parte profesional te lo dejo de tarea número de la suerte corazón es el 10 es tu número de la suerte de aquí al domingo marco ok tenemos más saludos por acá gracias ramírez dice hola saludos desde el estado de méxico abrazo una de los volcanes marco te escuchas un poco cansado estamos cansados en serio que sí estamos cansados ahorita marco si anda anda pucha apachurradito no de energía estamos cansados y luego se nos ocurrió ir tempranito a morelos entonces ya el agotamiento a esta hora de la noche ya se siente y el manejar también sí que marquito maneja es el que se rifa todos los viajes que de trabajo que de liberación es marco quien quien está ya al 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 mando pues del volante que barbaridad bueno vamos a continuar con otro sticker o chat que me acaban de mandar por acá carmen día dice buenas noches a tren y marcos saludos y bendiciones a todos los de durango méxico abrazo gracias por estar por acá dice leti rosa no dices nada de regil amiga tienes que entender la dinámica para que vayas agarrando la onda de este canal así es carmen alicia buenas noches preguntar bueno recuerden que si quieren preguntar tienen que activar el super chat y con gusto se les lee bueno vamos a continuar con la persona que activó el super chat ella se llama rebeca leal rebeca voy contigo quiero saber por qué mi bebé no me está comiendo bien y está muy intranquilo él se llama mateo cruz ok corazón está pequeñito entonces verdad yo lo percibo así mira corazón muchas veces los bebés con la parte de la lactancia pueden sufrir estragos en la parte del estomaguito yo creo y yo no es que creas que es necesario mi vida que vayas a alguna especialista para que te den diagnósticos claro tiene que ver algo con su estomaguito con la boca del estómago la digestión tal vez el exceso de leche o tal vez la falta de esta puede ser materna corazón o a través también de de fórmulas hay fórmulas por ahí lácteas que luego se les dan a los bebés algo pasa en la cuestión de estomaguito en la cuestión de su digestión yo quiero que descartes vibraciones alguna cuestión negativa para tu bebé para tu núcleo no mi vida es una cuestión de enfermedad que hay que enfocar y hay que asistir a algún especialista que te dé diagnóstico y seguramente te van a dar un tratamiento para que tu bebé esté tranquilo y vuelva a alimentarse como tiene que ser por favor lo más rápido que puedas asiste a un especialista ok no todo es brujería no todos son hechizos eso es muy importante que ustedes sepan entonces esto de las cartas del tarot la lectura a mí me da una guía súper importante y yo siempre se las comparto en este momento el oráculo de ángeles me dice para ti es tiempo de aprender estudiar y compartir información disfruta que eres estudiante porque en el futuro resumirás cada cosa que aprendas mi vida pues esto es acerca de lo que me estás preguntando hay que aprender hay que analizar las enfermedades a temprana etapa de nuestros bebés esto me están diciendo los arcángeles hay que poner atención por favor busca un especialista ve un diagnóstico porque lo requiere tu bebé número de la suerte para ti corazón me está apareciendo el 55 número poderoso y energético 55 marco bueno por acá rosa maría alarcón dice hola bendecida noche infinitas bendiciones desde puebla gracias corazón un abrazo para todos mis hermanos de puebla por acá ramírez catalina hernández hola buenas noches aquí nueva suscripción saludos desde nueva york gracias corazón un abrazo a toda mi hermosa gente latina que anda por allá en eeuu trabajando sufriendo también porque sufren mucho pero finalmente logran ese sueño americano gracias por estar corazón bueno vamos a continuar por acá nos mandan este adriana rosales buenas noches bendiciones desde la alcaldía benito juárez abrazo somos 460 personas vibrando alto y positivo y ahora sí vámonos rápidamente con la lectura de marco antonio regil ahora sí señoras y señores hemos terminado los super chats los super stickers vamos a dar paso a esta lectura que ustedes me solicitaron a través de mi instagram adrian punto tarot tiene que ver con el conductor marco antonio regil posteó una foto una imagen se ve totalmente diferente todos afirman que está enfermo atentos atentos atentas necesito de su buena vibración de su buena energía y pido en este momento la intercesión poderosa de san miguel arcángel como protección para todos y cada uno de los que estamos en este en vivo y de los que después llegarán de igual manera pido la presencia de mis seres de luz de mis seres guías para que me permitan ver con claridad cada una de las de los mensajes de las cartas de mi tarot raider para saber qué es lo que le espera a marco antonio regil está enfermo atentos atentos atentas y la vibración que inmediatamente llega es de mucha nostalgia es de sentimientos encontrados es de tal vez soledad señoras y señores así es como lo puedo describir vamos a hacer las tiradas generales para este conductor y vamos a ver qué es lo que me dicen las cartas del tarot para él esto lo hago sin afán de ofender sin afán de herir susceptibilidades mucho menos caer en amarillismo es algo que ustedes me pidieron así como hay otros temas que están pendientes y que poco a poco yo lo voy a ir desmenuzando a través de mis lecturas express todos los domingos así como veo esta primer tirada para el señor marco antonio regil lo primero que me aparece es el número 5 inmediatamente me aparece el número 4 invertido lo cual yo lo voy a relacionar a su edad de 54 a 55 años aproximadamente señoras y señores luego me reclaman que es que no soy exacto que es que no es cierto que es que un número menos un número más yo no soy adivino ni juego a ser dios aquí tengo frente a mí una guía y eso es lo que yo puedo compartir me aparece 5 4 55 probablemente yo lo voy inmediatamente a relacionar con su edad 54 55 años es un hombre señoras y señores que ha pasado por muchas situaciones y que definitivamente su aspecto tiene que ver con muchas cosas que se le están conjuntando en este prácticamente ya cierre de año voy a ser claro y bien directo porque estas primeras tiradas me están apareciendo así miren directito en cuanto a en cuanto a respuestas mensajes está muy presente la muerte miren es la primera tirada quiero que vean las cartas es la muerte me aparece también el 5 de oros que refleja a personas adultas gente mayor señoras y señores voy a ser bien directo porque las cartas están siendo bien directas el señor marco antonio regil no ha cerrado ciclos con personitas familiares su núcleo más cercano son son seres que han partido yo veo a alguien de avanzada edad puede ser su madre su padre es alguien muy cercana y me atrevo a decir porque la energía es femenina no descartemos que sea un varón pero era un lazo era una cuestión un apego emocional emocional fuertísimo incluso esta persona que ya trascendió que ya no está en este plano era el ancla de marco antonio regil en muchas situaciones y en muchos procesos de su vida no lo ha soltado del todo no ha cerrado el ciclo como tiene que ser por más que él diga no ya lo superé ya hice este ejercicio ya hice el otro ya lo acepté lo solté no algo está pasando y aunado a esto miren qué curioso todo tiene que ver con decesos y todo tiene que ver también compartidas veo incluso una mascota puede ser un perrito un gatito un animalito también muy cercano y también lo perdió también se desprendió de esa energía no del todo porque sigue arrastrando por ahí este tipo de procesos este tipo de situaciones señoras y señores en la parte amorosa en la parte afectiva yo veo también con todo el respeto sin afán de de entrar por ahí donde donde no pero las cartas están siendo muy claras en la parte amorosa y en la parte afectiva hay vacíos muy marcados con marco antonio regil tal vez él quisiera tener una pareja tan estable que le acompañe en todos los procesos que le quedan en esta etapa de su vida pero siento que por una u otra situación él no conecta del todo con las personas que llegan en la parte amorosa y afectiva tal vez lo intentan pero al final nunca queda en pareja siempre siempre hay esa separación esa división ahora señoras y señores que si está enfermo que si le está pasando algo pues que nos tenga que decir las cartas que tengamos que estar alertas que se lo tengamos que decir o expresar al señor marco antonio regil las cartas están siendo bien claras efectivamente alguien aquí lo dijo cuando inicié esta transmisión aquí tiene que ver un estilo de vida que él adoptó hace ya varios años pero creo yo que él está pasando factura efectivamente tiene que ver con su alimentación con todo lo que tiene que ver con lo que ingiere en cuanto a alimentos incluso en cuanto a bebidas este hombre definitivamente o es vegano o es vegetariano ¿qué quiere decir esto? su cuerpo señoras y señores recibe una mínima cantidad de proteína ¿qué es la proteína? lo que nos da la carne el cuerpo necesita proteína si él no está llevando una alimentación correcta recuerden que cada uno de nuestros organismos cada uno de los organismos es distinto esto le puede estar ya afectando si se dan cuenta la delgadez ya es extrema las marcas las arrugas en su piel en su rostro están muy marcadas definitivamente esto tiene que ver con lo que se está alimentando no lo está nutriendo del todo recuerden que con lo que yo me alimento finalmente eso va a ser como me ve la gente con la piel seca muy grasa con la tonalidad también incluso del color de mi piel mis arrugas mis líneas de expresión sin temor a equivocarme todo esto le está pasando factura la parte de alimentación que es muy respetable que por el amor a los animales pues uno no lo incluya en su alimentación la carne ni roja ni blanca ni de cualquier otro color pero es necesario y si él quiere seguir bajo este régimen tiene que orientarse bien y tener gente especialista para que le dé un balance a todo con lo que se está alimentando pero a lo que voy al señor marco antonio regil se le está juntando la parte esta de ser vegetariano o vegano porque no sé cuál de las dos es para ser real y especifico con ustedes pero también veo depresión también veo esos momentos de soledad también veo esos momentos en los que siente que está pero a la vez no es depresión es baja energía a momentos si no es por una cosa tal vez es por la otra la situación de los ciclos que no ha cerrado con estas personitas que ya partieron incluso me aparecen mascotas que es lo que yo les comentaba la parte espiritual le puede servir mucho él cree mucho en la cuestión de la clarividencia de las personas él aprecia aprecia que la gente de repente le pueda dar mensajes de sus seres difuntos pero hay un desgaste muy marcado emocionalmente lo siento muy contrariado tal vez es inconsciente que él se esté tomando las fotos y así las proyecta en sus redes pero la verdad es que todo pasa factura si él sigue con esta cuestión en la alimentación me temo que entonces sí podríamos estar hablando de una situación complicada para él a mí me sorprende mucho yo respeto mucho su trabajo tiene un podcast que yo no me pierdo aquí en el canal en su canal de youtube donde tiene muchísimos invitados pero la vibración que él emana es de mucha mucha depresión es de una energía que se está yendo para abajo cuando necesitamos ir para arriba con todo respeto para el señor marco antonio regil tenemos que checar bien la parte de alimentación yo sé que es muy sano también el no comer carnes pero al final y en cada etapa de nuestra vida lo que requiere nuestro cuerpo muchas veces es más proteína es más alimento variado o que busque las alternativas correctas para que esto no le esté pasando factura de manera muy marcada y claro que esto lo puede llevar a una enfermedad que después cuando él quiera tratar de remediar la situación sea un poquito tarde yo separo enfermedad de esta cuestión que él está tomando como estilo de vida que puede haber enfermedad si eso lo tengo que decir y tiene que ver con el estómago señoras y señores de marco antonio regil al no estar teniendo los nutrientes necesarios recuerden que nuestro estómago tenemos ácidos lo que descompone lo que nosotros comemos creo yo así como estoy viendo esta parte que es la alimentación necesita hacer un cambio drástico y en la parte amorosa y en la parte afectiva él tiene que abrirse a la posibilidad de amar pero también de dejarse amar él pone barreras él limita él no se muestra tal cual es esto también a estas alturas de su vida le puede ya estar pasando esa factura es un hombre con una cuestión de palabra impresionante a mí me encanta como conduce como entrevista tiene mucho por hacer tiene mucho que lograr pero si se tiene que cuidar y más en esta etapa de su vida está en el quinto piso necesita ponerse atención necesita entender que la alimentación es primordial para la piel para las marcas en mi rostro incluso en el pelo por eso se está llenando de muchas canas quiero ser muy bien muy honesto y muy claro y lo voy a decir solamente una vez porque las cartas me están dando está señal si mezclamos depresión si mezclamos alimentación no correcta o que ya no está funcionando en mi cuerpo tristezas el no soltar tal vez cuestiones que ya son del pasado esto señoras y señores tiende a crear en nuestro cuerpo cáncer que se manifiesta en cualquier parte de nuestro cuerpo él tiene que estar atento y consciente de esta situación tiene mucho que hacer tiene mucho que amar tiene mucho que seguir adelante que seguir mostrándonos su talento no está solo son miles los fanáticos que están atentos y con tan solo una fotografía que posteo en sus redes sociales la gente empezó a comunicarlo que le pasa que tiene está enfermo porque el marco antonio regil que conocíamos al actual no es lo mismo señoras y señores alimentación tal vez depresión choques emocionales pueden estar ocasionando este desgaste físico visual que tenemos del señor marco antonio regil y desde aquí un abrazo fuertísimo para él energía para él la más positiva porque tiene mucho todavía que brindarnos esta noche mis cartas han hablado con el mayor de los respetos y sin afán de ofender tenemos que estar atentos de este conductor tenemos que seguirle sus pasos es buena persona muy humanista con un poder de palabra impresionante pero a veces detrás de todo ese éxito hay mucha depresión hay muchas cuestiones que nos hacen vibrar muy bajo y eso no lo merece una veladora blanca para él ayudaría mucho y se las encargo mucho en oración siempre para el señor marco antonio regil hecho está marco las cartas han hablado esta noche pues bueno ahí está la lectura de marco antonio regil y bueno por acá comentan lo siguiente marta dice pobre marco lo conocí hace mucho nunca ha encontrado el amor y es muy solitario exacto pero fíjense que él tal vez oculte la parte de lo que le llena en la parte amorosa y afectiva eso también puede ser que la causa el causal o puede ser la causa pues de que ahorita esté como que tocando fondo por así decirlo pero claro que ha tenido intentos claro que ha tratado de conectar en la parte amorosa y afectiva entonces algo por ahí está medio flojito y hay que restaurar porque es un hombre bueno es un hombre con una calidad humana impresionante pero es cuestión también de que hoy en día se ponga atención porque él también se necesita marco bueno por acá continuamos hay una personita que dice que a lo mejor es su dualidad en cuestión de la sexualidad ay dios mío ay yo no quería llegar a ese punto pero coincido contigo tal vez señoras y señores esa dualidad no le ha permitido ni siquiera abrirse tal vez tiene miedos fíjense la edad que tiene y tal vez no se ha permitido también ser feliz con alguien de su mismo sexo señoras y señores hoy en día no podemos espantarnos ya de más nada ya todo se ha visto ya todo se ha vivido él merece ser feliz que se ponga atención que se acepte como es y que siga para adelante no queda de otra en esta vida marco pues bueno todo lo que comienza tiene que terminar hemos llegado a la recta final de este video muchísimas gracias a toda la gente que nos escuchó y vio este los abrazamos de alma alma y de corazón a corazón muchísimas gracias a todas las personitas que cada fin de semana nos acompaña en estas lecturas express si muchas veces cansados muchas veces este agotados pero miren aquí estamos siempre con mucho cariño con muchísimo respeto y agradeciendo siempre el que ustedes nos acompañen que nos permitan entrar hasta sus casitas a través del teléfono de la tableta de las pantallas estas inteligentes donde nos ven en las computadoras de verdad gracias 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 por ser parte de esta familia por favor suscríbete activa la campanita danos like comenta interactúa con nosotros comparte estos en vivos tenemos tres membresías quédense con cualquiera de ellas para que sean miembros para que sean nuestros arcanos marquito muchísimas gracias se terminó ahora sí esta transmisión ok que tengan un excelente inicio de semana para todos este los abrazamos de alma alma y de corazón a corazón ajo aquí nos vemos el día martes traemos las predicciones para el mes de diciembre les adelanto que va a estar fuerte señoras y señores pero aquí nos vemos cuídense mucho ajo 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 ajo